Porque la verdad que las tres derrotas consecutivas que sufrió el peronismo en las últimas tres elecciones nos dolieron mucho. Y la verdad que recuerdo la noche que estábamos esperando todos juntos, inclusive Cristina y todos los que habían sido candidatos. Los resultados de la elección del 2017 no saben, pero no saben de verdad la sonrisa y la felicidad cuando supimos el resultado de aquí de General Rodríguez. Así que el General Rodríguez en el 2017 fue para nosotros una caricia al alma. ¿Dónde? Encabezado sí por Mauro García, pero con la voluntad de cientos y miles de compañeros se demostraba fehacientemente que para el peronismo no hay imposibles. Y que cuando se logra en un marco de unidad y de respeto esa tan ansiada confluencia del campo popular con eje en el peronismo, somos imbatibles en las urnas. Y creo que lo mismo va a suceder el año que viene. No solamente aquí en Rodríguez, de donde esperamos mucho de ustedes, no solamente que repitan esa performance, sino que la superen porque están en condiciones de hacerlo. Sino que también ese granito de arena que aportaremos desde Merlo y desde otros cientos y cientos de municipios de la Argentina podamos recuperar la provincia y podamos recuperar la nación. No digo nada nuevo, sí, repito una vez más las graves consecuencias que está sufriendo este pueblo argentino por las malas decisiones que hemos tomado nosotros en cierto momento de nuestra historia. Como decía recién la compañera de CETEP, la verdad que es una barbaridad que digan que los 70 años del peronismo han transformado a la Argentina en un país inviable porque es todo lo contrario. El peronismo no tiene nada que ver con lo que intenta publicitar en su autorrelato, sobre todo el gobierno nacional y provincial. Y claro, nosotros aquí celebrando esta mesa de acción política, pero del lado de afuera de la Argentina, de este inmenso y hermoso país, hoy por ejemplo a la noche va a haber cientos de miles de argentinos que se van a ir a la cama sin comer. Y es muy factible que durante la madrugada de hoy en los hospitales nacionales o provinciales donde no gobierna el peronismo haya gente que espere un médico en un pasillo de hospital que jamás vendrá y que no tenga insumos y que no lo puedan operar y que no pueda conseguir ese remedio que le siga conservando la vida. Ni que hablar de las miles y miles de puestos de trabajo que se están perdiendo. Mañana, mañana a la mañana seguramente, va a haber cientos de miles de argentinos que van a salir a buscar trabajo como todo este último tiempo. Y se van a ir a las 4 de la mañana de su casa y van a volver a las 10 de la noche derrotados por no haber podido conseguir nuevamente un trabajo. Eso está pasando en la República Argentina de Mauricio Macri. ¿Y por qué pasa esto? Ellos fueron avanzando en un modelo de país para pocos mientras nosotros estábamos shockeados con los golpes electorales. Mientras perdíamos tiempo en provocarnos entre nosotros, en acusarnos entre nosotros. Cada vez que el campo popular con eje en el peronismo tuvo el equilibrio emocional y la inteligencia política de confluir, fue imbatible en las urnas. Que no es lo más importante ser imbatible en las urnas. Hay algunos que resultaron imbatibles en las urnas en las dos últimas veces y llegaron al poder para destruir al país. No es importante ser imbatible en las urnas. Ayuda. Pero lo importante de la historia del peronismo es que cada vez que fuimos imbatibles en las urnas, le dimos a este pueblo sus horas más felices.